En tus sacrios estoy, Señor Jesús He venido ante ti para ofrecer Mi alabanza y gratitud Eres digno, mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy, Señor Ante tu altar Y entrego ante ti Todo mi ser Obra ahora en mi interior Hazme un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu, Señor Vengo a ofrecer Mi Señor Mi corazón En adoración Déjame entrar Al santo lugar Te quiero adorar Pongo mi ser A tus pies En tus sacrios estoy, Señor Jesús He venido ante ti para ofrecer Mi alabanza y gratitud Tú eres digno, mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy, Señor Ante tu altar Y entrego ante ti Y entrego ante ti Mi Señor Mi Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Déjame entrar Déjame entrar Al santo lugar Te quiero adorar Te quiero adorar El santo lugar De mi adoración Quiero llenar El santo lugar De mi adoración De mi adoración El santo lugar El santo lugar El santo lugar Ya Otro lugar De mi adoración El santo lugar El santo lugar Encomendado Si tu